Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando ponen pelas en el collar, te compian Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo ya no se aguerran hielo Se congela, uno Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve tres días ya Todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo O sea, me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lejos, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? ¿Dónde voy con tal daño, bebé? La carne de Navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La cerilla de amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tienes tijeras Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe Pe Gracias.